Fuertes, feas, sucias siguen las cosas en la política poblana. Hoy se difundió un nuevo audio en donde una abogada, Violeta Lagunes, vuelve a hablar muy mal del candidato de Morena, gobernador Miguel Barbosa. Un audio en donde incluso propone inyectarle miel a Barbosa para agravarle su problema de diabetes hasta que Barbosa muera. No es broma. También hoy la señora Violeta fue a entregarse a la Fiscalía de Puebla por distintos señalamientos relacionados con estos audios en contra de Barbosa. Ella insistió que los audios están editados y les dejó este mensaje a Barbosa y a los morenistas que lo siguen. Quiero que me vengan a denunciar las autoridades del partido Morena, del gobierno de la Cuarta Transformación. Que venga J. Cole o la persona que ella designe a denunciarme por intentos de homicidio y delitos electorales. Ya está, basta de represión. Y si tengo que hacer la primera presa política de Barbosa antes de llegar, lo asumo y estaré en los años que tenga que estar. Pero yo no me voy a doblar. Ese no es el ejemplo que le voy a mostrar a mi hijo de cuatro años. Que vengan aquí todos esos putos a acusarme. Bueno, pues ocurrente, no hay duda. Pero podrían, y lo digo en plural, podrían pensar que el horno poblano no está para esos bollos. Y que la elección en puerta es producto de una tragedia. ¿Quién quiere una nueva tragedia en Puebla? ¿La señora Violeta? ¿Armenta? ¿Manzanilla? ¿Monreal? ¿Quién? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Lunes a viernes, 10.30 pm. Lunes a viernes, 11.30 pm.